¿Qué tal? Buenas tardes Don José. Por medio del siguiente video me permito enviarle la información personalizada de cómo funciona el equipo, mejor dicho, cómo se debe de checar el ajuste en su equipo llenador. Usted me comentaba de que la máquina se tarda muchísimo tiempo en llenar, en encargar el producto. Entonces, vamos a pasar por el punto número uno. Viscosidad. Usted nos había comentado de que usted tiene un gel. Ahora, ¿a qué nos referimos con viscosidad? Tenemos diferentes, o hay diferentes magnitudes que hay que tomar en cuenta. Densidad, viscosidad y consistencia. No es lo mismo llenar este gel, es decir, que cae por gravedad, que tiene una consistencia semisólida. Pásame esa botellita que dice grado, que está hasta la izquierda. Este es un gel exfoliante, este es un gel antibacterial, por la mitad hay otro gel antibacterial. Quiero que vean físicamente, es casi líquiz. Este es alcohol gel. La botella grande transparente. Es decir, si con su máquina de succión por manguera quisiera succionar gel, la máquina le sirve para succionar un gel tan líquido como esto. Un gel semisólido como este, o un gel más espeso como este. Ahora bien, si su gel tiene la consistencia de cualquiera de estos tres, repito, de cualquiera de estos tres, sin problemas la máquina debe estar capacitada para succionar y para dosificar el producto. Repito, si su gel tiene una consistencia como esta, si lo puede succionar y si lo puede llenar rápido, o muy rápido. Caso contrario, quiero que vean este producto. Este producto es un medicamento, es un medicamento para animales, que tiene una consistencia gelatinosa. Pero es como si fuera una pintura muy espesa. De hecho, la tengo que apachurrar para que salga. Por gravedad no cae. Nunca caen. Si su producto es como esto. Hay un cosmético que tiene esta consistencia. ¿Cómo se llama? ¿Base? Vamos a decir, si lo que ustedes van a llenar es como una base de maquillaje. Pueden consultar a cualquier chica que tengan ahí trabajando con ustedes. Si lo que van a llenar es así pastoso, como esto, es probable que la máquina no lo succione. Ahora, a ver, le voy a mandar unos videos donde nosotros hacíamos una demostración. O echando a funcionar la máquina, tratando de succionar justamente este producto. Este producto que es este medicamento. Y para llenar esto en particular, con esta consistencia, no sirvió la máquina. Entonces, pues, en resumen, si su producto tiene una viscosidad, una densidad o una consistencia como la que está en los tres geles que le mostré anteriormente. Yo le puedo dar la certeza al mil por ciento que la máquina sí le sirve. Si usted tiene una consistencia como ese producto, pero la máquina por alguna razón no está funcionando. Puede que se deba a lo siguiente. Número 2 Instalación Instalación Entonces, nosotros tenemos dos mangueras. Estas dos mangueras Una que es, vamos a decir que es delgada, y una que es gruesa Son para alimentar del producto a la máquina. La gruesa, evidentemente, va a la manguera de succión, donde está su producto. Y la delgada es de la manguera de succión, corre por este conducto y va a la boquilla. Vamos a identificar estas dos piezas. Estas dos piezas las voy a explicar. En la máquina tenemos una T. Voy a dibujar aquí, voy a dibujar aquí una T. Entonces, por aquí, sube el producto y por acá sale. Entonces, aquí en la parte inferior, cuando succiona el producto, tiene una parte de fierro, que es algo que se llama válvula check. Esta válvula check no es otra cosa más que estos mecanismos con resortes que ve aquí adentro. Estos mecanismos, ¿qué hacen? Estos mecanismos hacen que no se descargue. Es decir, que no suba producto y cuando deje de subir, se caiga. Y otra vez suba y se caiga. Y otra vez suba y se caiga. Esto es como un tope, en términos bien fáciles, don José. Cuando esto sube, voy a desprenderlo de aquí. Cuando el producto sube por aquí, sube por este conducto, pasa esta pieza que está aquí arriba y lo empuja hacia arriba. Y por aquí sube. Una vez de que ya subió todo, baja y esto hace como un tapón. Entonces, vamos a ubicar número uno. Vean cómo son las piezas físicamente. ¿Ven estos tres piquitos? Uno, dos, tres. Estos piquitos están al fondo de la pieza. Repito. Estos tres piquitos, uno, dos, tres, están al fondo de la pieza. Ya que ubicaron esta pieza y esta pieza, se van a unir. ¿Cómo se van a dar cuenta que está bien unida o si funciona bien el mecanismo? Lo van a ver físicamente como lo tengo yo. Y si ustedes le presionan el fierrito que está en el centro, esto sube. Es decir, esta parte que estamos nosotros viendo es la que está aquí en esta parte inferior. Es decir, el producto va a subir el producto va a subir va a dejar pasar la cantidad que nosotros especifiquemos y cuando se termine esa cantidad, el producto baja y hace un tapón y evita que se descargue. Ahora vamos a estudiar la parte de arriba. La anterior vamos a ponerle parte uno. Vamos con la siguiente parte. Es igualita a la otra. Nada más que quiero que vean en este sentido que acontece. Esto funciona de manera contraria. Vamos a ponerle pieza número dos. En la pieza número uno nosotros hacíamos mención a estos tres piquitos que estaban hasta el fondo. Si nosotros nos vamos a esta pieza que es la contra los uno, dos, tres piquitos están hasta arriba de la pieza. Si nosotros presionamos esto sub es decir, si lo viéramos aquí en la parte superior el producto fluye desde hasta abajo esto lo empuja y sube, deja pasar producto y cuando se llega a lo máximo baja e impide que se descargue. Entonces, nuevamente en resumen la pieza número uno era la que tenía los picos hasta el fondo la pieza número dos es la que tiene los picos hasta arriba si se ve entonces partiendo de estos puntos vamos a hacer el proceso de instalación vamos a repetirlo de una manera nuevamente reiterada para ver si está bien instalado entonces nosotros le habíamos puesto unos números unos números a nuestras piezas vamos a empezar con la pieza número uno que nosotros ya la habíamos ubicado que es esta pieza más la pieza que tiene los tres piquitos hasta el fondo y la otra pieza es cuando los tiene hasta arriba entonces vamos a jalar la máquina la pieza número uno si ustedes le presionan aquí adentro sube es decir va a succionar el producto va a subir y va a bajar entonces esto la vamos vamos a poner esto aquí ahora vamos con la pieza número dos repetimos estos piquitos o esta pieza es la que tiene los piquitos hasta arriba vean físicamente como va y esto lo ponemos aquí entonces que es lo que va a acontecer viene el producto por abajo que se va por aquí viene el producto por aquí sube lo empuja este mecanismo que está por arriba este resorte deja pasar producto y cuando llega al final baja y se mantiene todo esto cargado de producto entonces yo creo que uno de los aspectos o una de las soluciones vamos a poner la solución a que sea una mala instalación de estas dos piezas de estas dos piezas esta o esta tomando en consideración que nosotros llenamos un gel como este como este o como este si su gel es como cualquiera de estos tres la máquina lo tiene que succionar a como dé lugar no hay opción que no lo succione si su gel tiene esa consistencia como la que le mostré entonces el problema es en instalación aquí o aquí esa es la solución A la solución B si lo que ustedes van a llenar tiene una consistencia como esta como de este producto que no cae por gravedad o que tarda muchísimo que es prácticamente como si fuera un maquillaje es decir de una consistencia extremadamente densa que es lo que podemos hacer esta es la solución la solución B caso extremo que es lo que vamos que es lo que vamos a hacer en la solución B del caso extremo es vamos a tomar esta pieza y le vamos a quitar esto si nos bajamos aquí esta parte en la opción B que son los casos extremos vamos a quitarle esto las checks porque hacemos esto si ustedes tienen un producto que es muy 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 pero muy pesado y si le quitan esas checks pues bueno vamos a forzar o vamos a llevar la máquina a su máximo para que podamos hacer un proceso de dosificación es decir que no haya nada que interfiera la fluidez de su producto desde abajo hasta arriba aquí también va a quedar así vacío colocamos nuevamente nuestras mangueras y ahora sí desde abajo va a succionar la máquina no va a haber nada de válvulas que ni que interfieran ni que tampoco mantengan la carga del producto va a subir y ustedes van a ver cuál es el desempeño esa es la solución B que es el caso extremo concluyo con este comentario si ustedes tienen un producto igual que esto así que sea muy pesado prácticamente como si fuera arcilla o barro voy a escurrir un poco de producto trae una cucharana es decir vean cómo está es como si fuera Pepto Bismol pero está más rígido no es tan duro como una plastilina pero si es como un maquillaje es decir no cae por gravedad vamos aquí a poner un poco de producto si su producto ustedes lo toman con una cuchara o un tenedor lo voltean y por gravedad no cae es decir esto si por nada no cae o no fluye fácilmente o si ustedes lo quieren lo quieren embarrar como si fuera mayonesa y no se puede es decir se queda una parte aquí quiere decir que entonces la máquina no es la adecuada no porque no funcione sino porque simple y sencillamente no va a correr repito si ustedes ponen como ahorita aquí en una franela un poco de producto y con un cuchillo lo intentan dispersar como una como una mantequilla o como una mayonesa y no se puede a la primera es decir se queda aquí algo gelatinoso en la parte superior entonces la máquina no les sirve y forzosamente requieren la máquina que tiene la tolva en la parte superior como esta es decir y aquí lleve un cono esta máquina no se puede hacer la modificación pero bueno le paso los datos yo no creo que realmente su gel sea tan pesado que realmente no lo succione la máquina yo le voy más a que el problema es esto a que no están bien puestas nuevamente esta es la pieza número uno estos tres piquitos que están aquí van van este van al fondo la pieza que va al fondo es la pieza que va abajo y esto succiona así y cuando succiona y termina baja y evita que se descargue y la pieza que tiene los tres piquitos hasta arriba vean la diferencia hasta abajo y hasta arriba esta es la pieza que va aquí en la parte superior sube baja sube baja el problema yo creo que debe estar aquí si fuera este el problema bueno a ver quítenlas y hagan una prueba sin esas piezas cuál es el desempeño y si con ninguna de esas pruebas la máquina lo succionara rápido y lo dosificara de igual manera entonces hay que optar por el equipo que tiene la tolvana a parte superior entonces hasta aquí termina la explicación le ruego por favor me comparta sus conclusiones yo creo que con esto debe estar solucionado pero por experiencia le comento si tiene algo así como esto que tiene una consistencia como arcilla o barro si la máquina no es adecuada pero vamos no está de más vamos a hacer una prueba yo entiendo que su gel pudiera tener una densidad o una consistencia alta pero casi estoy seguro de que lo succiona porque lo succiona para ponerle un ejemplo así bien simple si usted tuviera un yogur un yogur de fresa con partículas que tiene una densidad alta y una consistencia muy espesa la máquina lo succiona perfectamente bien y lo dosifica si usted fuera a llenar alcohol antibacterial gel antibacterial sin problemas lo succiona si usted fuera a llenar crema ácida como la que se le pone a los tacos o las quesadillas sin problemas lo llena si su producto tiene esa consistencia sin problemas esta máquina se lo debe de llenar y si no lo está llenando es nada más a razón de este pequeño detalle pero es un detalle mínimo que se puede solucionar espero sus comentarios muchas gracias 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 gracias